Y Manuel José Osandomi. Debate Presidencial Primarias 2017, Chile Vamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este debate presidencial primarias 2017 entre los candidatos del Colón Colomerado Chile Vamos. Este será el único encuentro televisado entre estos postulantes. Y el próximo domingo, solo uno de ellos será el representante exclusivo de la alianza para representarlo en la elección del próximo 19 de noviembre. Bueno, como lo pueden ver, este programa es una coproducción entre Televisión Nacional, 24 Horas, Canal 13, Mega y Chilevisión CNN Chile. Además, estamos transmitiendo en vivo en nuestras diversas plataformas y medios. Y nos pueden, obviamente, ya empezar a comentar con el hashtag debate Chile Vamos, debate Chile Vamos. Ese es el hashtag. Clarito. Los candidatos se responderán a nuestras preguntas y también podrán interrogarse e interpelarse entre ellos. Damos la bienvenida a los tres candidatos. Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Osandón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felipe. Buenas noches. ¿Cómo está? Felipe, hola. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa comercial y luego comienza este debate de primarias de 2017. Ya volvemos. Buenas noches. Bueno, en esta primera parte del debate presidencial de primarias de Chile Vamos 2017, cada periodista tendrá tres minutos para interrogar a los candidatos. Si uno de los candidatos se siente aludido, sencillamente tendrá que apretar un botón que tienen ahí en sus mesas y tendrán dos derechos a réplicas durante todo este bloque para utilizarlos cuando ustedes lo requieran y ese derecho a réplica se va a ejercer después de que termine la intervención del candidato que está hablando. ¿Les parece? ¿Está todo claro? Les quiero pedir, por favor, si probamos la luz, a ver si está todo bien. Señor Piñera, señor Kass, señor Sandón. Señor Piñera. ¿Funciona? Sí, ¿están perdidos? A ver si ustedes lo vuelven a apretar para que se mantenga todo apagado. Por favor, que se apague. Ahí están todos bien. Muchísimas gracias. Entonces, probados los botones, dadas las instrucciones, empezamos con las preguntas. Y por Sonteo me corresponde preguntar a Sebastián Piñera en primer lugar. Me hubiera gustado comenzar este debate hablando quizá de propuestas de gobierno. Sin embargo, creo que hay un tema pendiente y creo que es muy importante aclararlo. En este mismo estudio está su contendor, Manuel José Osandón, quien lo ha acusado a usted de ser parte de una operación política en su contra. A mí me gustaría que aclarara, señor Piñera, si usted o su comando tuvo alguna relación con la denuncia hasta ahora no comprobada de que Manuel José Osandón habría pedido boletas al empresario Juan José Gana para triangular pagos a su hermana. En forma clara y categórica, Macarena, ni mi persona, ni ningún miembro de mi comando ha tenido ninguna información ni ninguna participación en la denuncia que hizo la periodista Pilar Molina. No sé si tiene o no tiene fundamentos y por lo tanto creo que en esa materia el senador Osandón está faltando a la verdad. Ninguna información, dice usted. ¿No estaban enterados de que iba a existir esta denuncia tampoco? Le acabo de decir, ninguna información ni participación me enteré, al igual que muchos chilenos cuando se hizo la denuncia en un programa de radio. ¿Y por qué cree usted que lo involucran en este conflicto? ¿Cuánto cree usted que le pesa su historia cuando 15 años después le siguen recordando el episodio de la Radio Kioto? Mire, cada uno de nosotros tiene su historia, pero cuando partimos de esta campaña en Chile Vamos nos propusimos hacer una campaña de unidad, no de división, de propuestas, no de descalificaciones, de verdades, no de mentiras. Y yo espero que todos cumplamos con ese compromiso, igual como el compromiso que asumimos de apoyar a quien resulte vencedor en estas primarias. Bueno, justamente a propósito de ese compromiso, Manuel José Osandón ha dicho que aquí hay un quiebre definitivo luego de esta denuncia. Y que el 3 de julio, después de las primarias, si él no gana, pondrá condiciones para apoyarlo a usted o a quien resulte ganador. ¿Usted está dispuesto a sentarse y aceptar condiciones de quien además lo ha criticado desde que usted era presidente? Mire, le insisto una vez más que no tengo ni ninguna participación, ninguna información, ni ningún miembro de mi comando. Eso es total y absolutamente falso. Igual como al senador Osandón le molesta que le hagan denuncias que él cree que son falsas, a mí también me molesta que el senador Osandón haga con otros lo que no le gusta que haga con él. ¿Pero se pretende negociar con él? Pero en todo caso, yo siempre estoy dispuesto a conversar con toda la gente, particularmente cuando conformamos una alianza. Mire, aquí están mis contendores. Mis adversarios son la nueva mayoría y el frente amplio. Mis enemigos son la pobreza, la mala educación, la delincuencia y los muchos males que afectan a los chilenos. Y en eso yo no me pierdo. Bien, muchas gracias, señor Piñera. Ha solicitado su primer derecho a réplica Manuel José Osandón. Tiene un minuto. Mire, yo creo que la verdad es que hay que decirle a la gente en la casa que el 2 de julio ustedes van a saber y van a decir a quién le creen más. Si le creen al expresidente o me creen a mí. Porque este episodio tiene cuerpo de gato, oreja de gato, cara de gato, cola de gato, pero nos dicen todavía que es un caballo. La verdad es que las contradicciones de una periodista que reconoció al inicio que tenía contactos o que tenía un tema de conciencia porque había sido nombrada por el presidente, lo dijo así. Después, extrañamente, se da una explicación falsa. Después, en el programa de una miembro, Cecilia Pérez, que es de Radio Agricultura, hay una entrevista con otra versión. La primera versión, dicen que yo pedí facturas falsas a un empresario. Después dicen que yo no se las pedí, se las pidió otro. Así que yo creo en lo siguiente, aquí más que mostrar cosas, además no he visto a ningún candidato, menos al presidente Piñera, decir que el impuesto de internos desestimó eso y comprobó de que no estaba. Por lo tanto, la gente en la casa, el 2 de julio, va a decir si le creen a Piñera o me creen a mí. Ha pedido derecho a réplica también Sebastián Piñera. Tiene un minuto. Mire, todo lo que ha dicho el senador Asandón son conjeturas que afectan a la periodista Pilar Molina. Ninguna, tiene ninguna relación conmigo. A mí no me extraña porque él ha dicho que yo estoy formalizado en varias oportunidades. Le quiero decir, senador, que no estoy y nunca he estado formalizado. Ha dicho que iba a apoyar al candidato ganador y ahora está desconociendo el compromiso. Ha dicho que yo no puedo salir a la calle. He recorrido todas las regiones de Chile y tengo un apoyo muy significativo. Por eso yo le quiero decir, senador, y es la última vez que me refiero a esto. Si usted quiere seguir en el barro, dividiendo, mintiendo, haciéndole el juego a la nueva mayoría, siga usted solo en el barro. Yo no lo voy a seguir en ese camino porque si yo he dedicado los últimos 30 años de mi vida al servicio público es porque quiero contribuir a ennoblecer la política, a mejorar la calidad de vida de los chilenos y a que Chile sea un país más libre, más justo, más próspero y también más solidario. Ese es el único norte y no me voy a confundir ni caer en el barro con el senador Asandón. Muchas gracias, señor Piñera. Tiene su último derecho a réplica, Manuel José Asandón. Primero, yo no he mentido. Yo he dicho la verdad siempre, lo que a veces son críticas que pueden ser duras. Y si alguna vez se ha sentido ofendido, le pido disculpas. Pero yo he dicho cosas que ha dicho la justicia. Yo no he estado ni he tenido ningún problema, no es cierto, ni con boletas. Por lo menos jamás le he pagado que una empresa, como por ejemplo Abandina, le pague a ejecutivos míos el sueldo por platas de empresas que son reguladas por el Estado. La verdad es que el presidente Piñera siempre ha dicho que no sabía. Siempre Santiago Valdés u otras personas los que tienen esos problemas. Yo no he estado en el barro. Yo lo que he querido demostrar en los chilenos es que aquí tiene que haber un Chile diferente. Y una de las formas de hacer un Chile diferente es transparentar lo que somos. Es transparentar si somos capaces de separar el dinero con la política. Y está claro. Y a mí me gustaría preguntarle al presidente Piñera si está orgulloso de la ley de pesca. La ley de pesca que es una ley que ya está comprobada por la justicia, que es una ley absolutamente corrupta y que fue en su periodo. Senador, va a tener tiempo justamente para preguntar y para interpelar eso en el segundo bloque. Le pido, por favor, si puede apagar su botón. Ahí estamos listos para seguir con la siguiente pregunta. Sí, vamos a hablar con usted, diputado. Buenas noches. Y queremos hablar de familia, infancia, que sabemos que forman ejes también dentro de su propuesta para el país. La pregunta va por lo siguiente. Si damos créditos a las encuestas, lo más probable es que usted el domingo no gane, salga tercero. Si damos créditos a las encuestas. Usted sabe que a veces se pueden equivocar. Usted tomó el compromiso de apoyar a los dos candidatos, cualquiera que gane, ya sea el señor Piñera o el señor Santón, el próximo domingo. Ahora, ¿qué pasa con su capital político de esta derecha que usted ha pretendido fundar más liberal, más cercana hacia el centro liberal e incluso, me atrevería a decir también, más allá? ¿Qué pasa con su capital político cuando usted tiene que apoyar el matrimonio, usted prefiere o usted quiere poner un matrimonio igualitario con la posibilidad de adopción en parejas homosexuales y tiene que apoyar y poner su capital político en dos personas que no lo creen así? Bueno, José Luis, primero agradecer la invitación a este debate, algo que pedimos con mucha fuerza. Nos habría encantado tener un poco más de debate, más oportunidades como esta. Y a su pregunta, la verdad que primero decirle que yo creo que el próximo domingo vamos a dar una tremenda sorpresa. Tal como ocurrió tal vez en Valparaíso, donde el candidato que se suponía que iba a tercero, terminó ganando. Tal como ocurrió también en Estados Unidos, como ha ocurrido en Colombia. La verdad que hoy día estamos convencidos y quiero agradecer a muchas personas que se han ido sumando a esta campaña porque nos han conocido en los últimos días. Y la verdad es que yo estoy cansado de escuchar un debate de boletas de lado y lado, de descalificaciones. Yo creo que hoy día tenemos que ofrecerle a Chile una ruta de futuro. Tenemos que ofrecerle a Chile una nueva centro-derecha. Una centro-derecha que no solamente mire el crecimiento económico, que es muy importante. Tenemos que volver a crecer. Pero además, José Luis, además tenemos que proponerle a Chile un sueño de justicia. Y ese sueño de justicia incluye, obviamente, una mirada no discriminatoria contra nadie. Así como yo defiendo el derecho de los padres, y he sido un gran defensor, de que no le quiten los patines en la reforma educacional que, desgraciadamente, este gobierno aprobó. Y que, de hecho, ha generado que muchos colegios particulares subvencionados pasen a ser particulares pagados. Familias que pagaban 20 mil pesos, hoy día pagando 120 mil pesos. Así como defiendo esa libertad, también defendo la libertad de una persona de casarse con quien quiera. De poder formar una familia. De poder tener amor. Y en eso tenemos una gran diferencia, tanto con Sebastián Piñera, como con Manuel José Osandón. Yo creo en una centro-derecha distinta y voy a ganar el próximo. En caso de que no gane, usted igual los va a apoyar. Y su votante les va a pedir que vote por ellos. Le estoy respondiendo. Yo estoy convencido de que vamos a ganar el próximo domingo. Y si llego a no ganar el próximo domingo, voy a defender esta idea siempre. Y voy a buscar aliados políticos donde sea. Estoy convencido de que hay muchas personas de centro-derecha que creen de verdad la libertad. Y que no están dispuestos a discriminar a alguien que quiera tener una familia, que quiera casarse, simplemente porque quiera hacerlo con alguien del mismo sexo. Muchas gracias, diputado. Manuel José Osandón, muy buenas noches. Matías, buenas noches. Macarena ya tocó el tema de las boletas, pero yo quiero sencillamente preguntarle, ¿tiene o no tiene pruebas para decir que esta es una operación política montada del piñerismo? ¿Sí o no? Por favor. Yo, la verdad... Tenemos tres minutos, usémoslo bien. ¿Tiene o no tiene pruebas? No, pero espere. Espere, lo que pasa es que yo tendría que decir primero que aquí hay una operación política que es evidente y que está muy bien hecha. Es una operación política que se ajustó, ¿no es cierto?, con un personaje desaparecido, que al parecer está en Estados Unidos. Pero es que, espera, yo te voy a contestar. Te voy a contestar. Esta es una operación política que está tan bien diseñada... Disculpe, son tres minutos de los dos, no son solo suyos. No, pero espérame. El que no tiene pruebas. Usted dijo que se iba a querellar. Han pasado 11 días. ¿Se va a querellar, sí o no? ¿Por qué no se ha querellado? Sí me voy a querellar. ¿Por qué no se ha querellado 11 días? Déjame explicar, Matías. Lo que pasa es que esta operación está tan bien hecha que hace que se invente un delito prescrito. Por lo tanto, la única opción que yo tengo, y es un tema muy complicado, es de querellarme solo por injurias graves. Al querellarme por injurias graves, tú sabes que solamente hay un solo tiro, solo un documento. Y al ver ese documento, la fiscalía no investiga. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito, para poder comprobar esto, porque tenemos los nombres, tenemos todo, de que presenten alguna boleta, alguna factura, ya que lo dijeron, y con eso, ¿qué pasa? Vamos a poder automáticamente pedir el tráfico de teléfonos y vamos a ver. Para gobernar hay que gobernar en coalición, en equipo, con parlamentarios, hay que pasar leyes. ¿Qué diputados, aparte del diputado Leopoldo Pérez, lo apoya a usted de su sector? ¿Cuántos senadores y diputados lo apoyan? A ver, ¿sabes lo que pasa? Es que es divertido, porque tú me estás diciendo como si yo estuviera solo. Yo la verdad... Yo no estoy preguntando cuántos, sino con quién estás. Yo tengo un diputado, sí, un diputado. Sí, pero le quiero decir lo siguiente. Aquí, cuando ganen las primarias, van a sumarse todos. ¿Y por qué no se han sumado antes? Porque resulta que aquí, en este país, el poder del dinero es muy fuerte y la gente le tiene miedo. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Lo persiguen? No, 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 pero sienten fuertes presiones. Pero eso no me importa, es parte del juego. ¿Sabes por qué? Porque mi candidatura, yo la fijé sobre la base. Mira, Renovación Nacional no juntó 40.000 firmas con todos sus diputados, senadores, todos sus dirigentes. Yo junté, en dos meses y medio, 40.000 firmas. Pero deja de terminar, pues. Por favor. 40.000 firmas ante notario de gente. Primero, no estoy solo. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo se pueden unir los... Disculpen, me quedan 35 segundos y es de los dos, es compartido. Presiones como lo que recibió, por ejemplo, Claudia Faúndez, core de Renovación Nacional, que trabajaba en la Corporación Municipal de Puente Alto, que el 9 de abril de este año públicamente dijo que estaba en el equipo político de Sebastián Piñera y el lunes 10 la echaron de la Corporación de Puente Alto. Que la hayan echado por eso. Sí, la echaron. Vaya y pregúnteselo al alcalde, yo no tengo nada que ver en eso. Pero el alcalde es su jefe de campaña. Sí, pero eso, cada uno es... Pero, perdóname, Evo, la Claudia Faúndez, la Claudia Faúndez tenía un problema de desempeño, pero yo no me voy a meter en eso. Lo que me voy a meter es... Pero el alcalde Codina no dijo que era desempeño, sino que había incompatibilidades entre ser core... Pregúntele, pues. ¿Por qué me preguntaba a mí? No, pero usted no sabe. Pregúntele a él. Muy bien. Podría preguntarle, por ejemplo, porque siempre dicen, mira, te apoya uno o te apoya otro. ¿No es cierto? Pero yo te voy a decir una cosa, la política es súper pragmática. Yo vi que en el gobierno pasado, ponte tú, Pablo Longueira, que siempre fue el peor enemigo del ex presidente Piñera, fue ministro. Él y Matei lo investigó y lo grabó y lo persiguió. Y también fue ministro. Así que yo no tengo problema. Yo creo que después de este proceso, cuando yo gane, vamos a juntarnos todos y haremos una selección nacional, pues, entre todos los que estén ahí. Y quiero involucrar a gente... Gracias, señor Osandón. Disculpe, el tiempo es de... Sí, es que usted me está haciendo una acusación que hizo de una acción otra persona. ¿Ninguna acusación a usted? No la hice yo. Sebastián Piñera, ¿usted está de acuerdo con el perdón al pueblo mapuche solicitado por la presidenta Michelle Bachelet el viernes pasado? Sí. Yo creo que a lo largo de nuestra historia se han cometido muchos abusos en contra del pueblo mapuche. ¿Y por qué entonces, siendo presidente, no pidió perdón? Porque nosotros planteamos una solución, más que concentrarnos en mirar hacia atrás y pedir perdón. La solución fue el plan Araucanía que tenía tres pilares. Sí. Primero, un desarrollo económico y social muy fuerte como lo tuvo la Araucanía. Segundo, un reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de su cultura, idiomas y tradiciones. Y tercero, un combate con toda la voluntad y la fuerza de la ley contra el terrorismo. Ya, pero en su primer gobierno a usted no se le ocurrió pedir perdón al pueblo mapuche? Yo creo que el pedir perdón sin que tenga ningún efecto concreto es un gesto, pero no soluciona ningún problema. Le quiero preguntar, pasar a otro tema. Goldborn, Longueira, Pablo Wagner, todos exministros o subsecretarios suyos del gobierno anterior hoy formalizados. Le sumo también al representante de su campaña, Santiago Valdés, también formalizado actualmente. Yo quiero saber de qué manera usted le garantiza a la gente que en caso de ser presidente no vuelva a repetirse este tipo de casos entre ministros y subsecretarios suyos. ¿Qué estándar va a poner, va a fijar para el nombramiento? Bueno, en primer lugar, Constanza, quiero recordarle que en Chile existe la presunción de inocencia. La formalización... Bueno, si es inocente o si son inocentes o no, eso lo determinará la justicia. Exactamente. Yo quiero pedirle... No, no, en consecuencia... Pero yo quiero pedirle un juicio político... Le voy a decir de inmediato. ...como expresidente y estos casos sucedieron durante su presidencia. En consecuencia, Constanza, todos tienen el derecho a la presunción de inocencia mientras no sea condenado. Ninguno de ellos ha sido condenado. Bueno... Y yo espero y confío en que son inocentes. Le cito el caso... Pero le voy a decir cómo tomamos nosotros las precauciones en esta materia. Lo que exigimos en primer lugar es probidad, vocación de servicio público, capacidad, experiencia y compromiso con un proyecto. Y eso es lo que vamos a aplicar en la conformación de los equipos en nuestro futuro gobierno. Probablemente fue lo mismo que usted les pidió y les exigió en su primer gobierno a sus colaboradores. Por eso le pregunto. Usted dice, claro, todos tienen derecho a la presunción de inocencia y yo le repito que eso lo decidirá la justicia. Pero le pongo el caso de Pablo Wagner. No, no, la presunción de inocencia, Constanza... No, la presunción de inocencia, Constanza... Me refiero a que la condena lo hará la justicia. Eso es distinto. Sí, perfecto. Es muy distinto. Yo le quiero plantear el caso de Pablo Wagner, donde él mismo ha reconocido que recibió pagos mensuales de 3 millones de pesos cuando él era su subsecretario por parte de una empresa, Penta, que además era de sus amigos. El mismo ha reconocido que se reunió con los ejecutivos de Penta y de Minera Dominga, de propiedad de Penta, cuando era subsecretario en la subsecretaría. ¿A usted le parece que eso no es reprochable? Le voy a decir dos cosas, Constanza. En primer lugar, quiero recordarle que yo le pedí la renuncia al subsecretario Wagner. Pero no fue por ese caso, fue por el caso de Lipio. Y en segundo lugar, que un subsecretario de Minería se reúna con las personas que están desarrollando proyectos mineros es habitual... ¿Pagados por ellos? Y normal. ¿Pagados por ellos recibiendo un pago mensual? Respecto del pago mensual, cosa que yo desconocía total y absolutamente, él ha sostenido que era una deuda anterior y eso está en manos de la justicia. Pero un funcionario público no puede recibir plata mientras actúa como subsecretario. Efectivamente. Esa fue una de las razones. Esa fue una de las razones por las cuales hoy día está formalizado. Pero le puedo decir lo siguiente. Lo importante en esta materia es que siempre pueden haber personas que se desvían. Yo como presidente de la República empujé con mucha fuerza la ley de probidad que se aprobó durante este gobierno precisamente para establecer un mecanismo que nos permita asegurar lo mayor y la mejor forma posible la probidad de todos los funcionarios públicos. Muchas gracias, Sebastián Piñera. Nos toca ahora con ustedes, senador. ¿Cómo te va? Buenas noches. Oiga, mire, estuve viendo la declaración de patrimonio e intereses suya y la verdad es que tiene un buen pasar, no tiene problemas económicos en lo absoluto. Le sumamos la dieta de parlamentarios menos aún. Entonces, la pregunta surge a priori, dado que usted es el único de los tres que adhiere a la gratuidad universal. ¿Es justo que la gente pobre en este país le pague la educación a alguno de sus ocho hijos? A ver, a ver. A ver, primero, por supuesto que no. Tampoco a los tuyos. Por supuesto. Pero usted es el de la idea, no yo. Sí, pero es que yo estoy hablando de algo responsable en el futuro y yo me niego a los que quieran soñar que Chile pueda tener gratuidad universal en el futuro, como lo hace Alemania, y Alemania no es ningún país ni marxista ni nada. Entonces, lo siguiente. Yo lo que planteo es que la gratuidad es una forma de paliar lo que, por ejemplo, una mujer. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer que gana, como un ejemplo que dieron el otro día, 600 mil pesos, tiene dos niños. ¿Cómo financia la educación superior? Endeudándose ella, endeudándose su hijo, encalillado hasta las masas. Está bien, pero no es el caso del 10% de la población que pertenece a la ABC1, probablemente. Por eso mismo. Que ellos sí pueden pagar la universidad o el colegio. José Luis, por eso te estoy diciendo que esto es un sueño y yo me reniego a que ese sueño no pueda existir. Pero ¿y cómo plantea hacerlo? Porque una cosa es soñar, pero otra cosa es una metodología para lograr ese objetivo. Lo que pasa es que cuando yo he planteado he hablado de la gratuidad. Y la gratuidad hoy día creo que hay que irla avanzando. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes en Chile que no tienen ninguna capacidad de estudiar. Y esa es una forma de solucionarlo. Hoy día todo el mundo sabe que es imposible tener gratuidad universal porque estamos hablando de alrededor de 4 mil millones de dólares y se están gastando alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares. ¿Pero usted tiene un plazo para eso, por ejemplo? No, no tengo ningún plazo. Yo lo que creo es lo siguiente. No tengo un plan tampoco para llevar adelante la gratuidad. Por supuesto, yo creo que hay que perfeccionar el planteamiento que hizo la presidenta Bachelet, que me pareció responsable. Porque muchas veces se trata de demostrar que este gobierno ha sido todo malo. Y no ha sido todo malo. Yo creo que hay ciertas reformas que ha planteado este gobierno. Las planteo ¿por qué? Porque son el resultado de abusos de mi sector que se han hecho los lesos por años. Y el no reconocer. Yo como alcalde vi cómo la gente, por el famoso CAE, que decían que era una maravilla, salía un joven en que el día que era egresado, y que por supuesto no encontraba trabajo, debía más que lo que costaba la casa de sus padres. Entonces, ¿cómo no va a ser bonito? ¿Y cómo no va a ser? Yo, lo que más me gustaría es poderle pagar la educación a mis hijos. Y puedo. Este país, y si yo soy presidente, lo que más me gustaría es que le pudiéramos pagar la educación a los hijos. Primero, a los que podamos. Tienes segundos, una pregunta muy breve, que es básicamente, ¿quién es Goliath en su discurso? ¿Quién es Goliath? Yo compito con Goliath. Yo creo que es el expresidente. Sí. El expresidente Piñera. Sí. Perfecto. El derecho a réplica ha pedido el diputado Kast. Bueno, José, yo creo, desgraciadamente, cuando uno quiere ser presidente, tiene que ser responsable. Y uno no puede andar en una campaña presidencial diciendo que creo en la gratuidad simplemente para tratar de recolectar un par de votos más. Para tratar de subirse a la ola del populismo, porque tú crees que la gente quiere gratuidad. Tú sabes perfectamente que hoy día tenemos un déficit estructural de presupuesto de 4.500 millones de dólares. Ese es el déficit que tenemos hoy día. Y te quiero contar de que uno puede lograr exactamente lo mismo que tú estás diciendo, que buscas, sin gratuidad. Y para eso uno puede implementar un sistema solidario, donde ningún estudiante, no como hoy día, que hoy día hay un 25% de los estudiantes que tienen gratuidad. Dicen que es un 50%, pero en realidad son 250.000 de 1.200.000. Uno puede lograr que ningún estudiante se quede fuera y que no carguen con ninguna mochila, con un sistema solidario. Un sistema donde el estudiante no paga mientras estudia, y tampoco el padre, y después cuando sale le devuelve la mano al país. Por lo tanto, me parece, Manuel José, muy populista de tu parte, subirte a la ola de la gratuidad simplemente para tratar de quedar bien con todos. Gracias, diputado. Felipe Casta. Macarena. Usted ha dicho que el llamado telefónico de Sebastián Piñera para detener la central termoeléctrica de Barrancones fue quizá uno de los mayores errores de su gobierno. ¿Ha quedado delegitimada la institucionalidad ambiental después de ese episodio? Sí, Macarena. Yo creo que Sebastián Piñera cometió un error gravísimo cuando, saltándose la institucionalidad, un presidente de la República llama a una empresa que había pasado por distintos procesos y la persuade para que no haga un proceso, un proyecto que ya tenía todos los papeles. Después de eso, de hecho, hemos visto cómo en el caso de Dominga vuelve a ocurrir que presiones políticas hacen que los Ceremis, en el caso actual, en el último caso, vuelven a rechazar un proyecto simplemente por presiones políticas. Yo creo que Sebastián Piñera ahí le hizo un daño a la institucionalidad ambiental que hace que después muchas empresas no quieran invertir en Chile. Y la verdad es que si es que creemos que efectivamente, en ese caso Barrancones, por ejemplo, no tenía que hacerse ese proyecto, lo correcto es modificar la institucionalidad y que efectivamente sean los organismos técnicos. No simplemente porque hay una presión política, porque al final queremos mantener popularidad, finalmente se toma una decisión que daña, en forma estructural, las reglas de juegos. Nosotros creemos en un país serio y las instituciones tienen que funcionar. Y un presidente de la República es muy, muy delicado cuando agarra el teléfono y se salta esa institucionalidad para lograr lo que quiere. A ver si alcanzamos a hacer algunas definiciones respecto al tema medioambiental. Usted ha nombrado el proyecto Minero Dominga y ese proyecto va a llegar al Comité de Ministros. Finalmente va a ser un órgano político el que decide si va o no va adelante. Y es en el mismo lugar donde estaba Barrancones, donde está la reserva más importante de pingüinos de Jumbo, los delfines, las ballenas. Si le toca en su gobierno, a su Comité de Ministros, ¿lo aprobarían o no? De hecho yo propongo que cambiemos el sistema. No tiene por qué ser un grupo político el que topó esa decisión. Pero esto ya está en marcha. Si le toca en su gobierno, a su Comité de Ministros lo aprobaría. Una de las primeras formas que vamos a hacer nosotros es que vamos a modificar la institucionalidad para que no sea ni el Ceremi, presionado por en este caso el senador Girardi, ni tampoco los ministros, que siempre están preocupados las encuestas. Entonces, le insisto, en caso que yo sea presidente voy a mandar una reforma en la forma en la cual nosotros tomamos decisiones para que no sea con la calculadora en la mano y sea de verdad pensando en Chile. En el caso particular de cada uno de los proyectos, dado que hoy día tenemos un sistema que a mí no me gusta, y está funcionando como usted dice, serán los ministros que tomen la decisión en conciencia. Pero si me pregunta dónde me gustaría moverme, ese es un sistema serio, responsable, sin cuotidos políticos y donde pensemos en Chile más que en los votos que estamos ganando o perdiendo con cada decisión. En Chile hay todavía 28 centrales termoeléctricas a carbón que contaminan más del 90% de toda la producción eléctrica del país en materia de CO2. Tienen más de 50 años de funcionamiento algunos de ellos cuando la vida útil es de 20. ¿Usted los cerraría? ¿Cuál es su compromiso con la gente de Puchuncabío, o de Tocopilla, por ejemplo? Nuestro compromiso es que ojalá nos movamos a una energía verde. Y para eso tenemos que promover la geotermia, tenemos que promover también la energía solar. Una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno, el ministro Pacheco, es justamente promover las energías renovables, cosa que, graciadamente, en el pasado no ocurrió con suficiente fuerza. Tiene su derecho a réplica, Sebastián Piñera. Yo estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir Felipe, tal vez porque no tiene experiencia de haber sido presidente. Los presidentes muchas veces... Los presidentes se cometen errores, pero no arrepentir. Déjeme contestarle. Los presidentes muchas veces llaman a la comunidad. Por ejemplo, durante el terremoto, yo en más de una oportunidad le pedí a los empresarios que cuidaran el empleo, que no despidieran a los trabajadores, a pesar de que el país y ciertas regiones estaban destruidas. En el caso de Barrancones, yo pensé, y lo había dicho antes, que construir una central termoeléctrica tan cerca de uno de los santuarios de la naturaleza más maravillosos del mundo, los pingüinos, las ballenas, los delfines, era un tremendo error. Y llamé al presidente de la empresa, no directamente, sino que a través de un empresario, Juan Claro. ¿Y ese llamado no fue un error? Y en el llamado se le dijo, usted puede seguir adelante con la institucionalidad, y en el cuyo caso lo respetamos, pero yo creo que es mejor relocalizar el proyecto más al norte. Y el empresario, en forma inmediata, aceptó relocalizar el proyecto. Y tanto es así, Macarena, que después de eso, esa empresa, Suez Energy, decidió nunca más construir una central termoeléctrica carbón en ninguna parte del mundo. Así que salvamos un santuario de la naturaleza maravillosa y no rompimos la institucionalidad. ¿Sí o no? Porque se acabó el tiempo del derecho a reexplicar. ¿Lo considera un error? Considero que hice lo que era necesario y correcto en el momento, particularmente porque nosotros implementamos la nueva institucionalidad ambiental, el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Superintendencia de Medio Ambiente, y por tanto, si un presidente perfeccionó la institucionalidad ambiental y la respetó, fui yo. Pero eso no significa que no pueda llamar a un empresario cuando creo que se está produciendo un daño grave a un santuario maravilloso de la naturaleza como es Isla de Choros, Isla de Damas y ese santuario. Ha pedido derecho a réplica Felipe Kast. Sebastián, hay una gran diferencia entre tener una oposición y saltarse efectivamente la institucionalidad. Efectivamente se podría rechazar ese proyecto dejando que sean los organismos técnicos, que sean justamente el Comité de Ministros o el doceremis que están a cargo de votarlo quienes lo rechacen. Lo que está mal y es incorrecto es que sea el presidente de la República, el que pasando por encima de la institucionalidad, pensando que de alguna manera esto se parece más bien a una suerte de mesianismo donde hay un presidente de la República que se le puede pasar. El daño que se hizo fue tremendo. Entonces a mí me parece tremendamente grave de que no reconozcas el daño que se hizo. A la empresa se le dio la opción de seguir adelante con la institucionalidad. La empresa tiene que ir por la vía institucional. Y la empresa estuvo de acuerdo con la propuesta del presidente y decidió hacer algo bueno para Chile. No me arrepiento de haber salvado un santuario de naturaleza maravillosa como es el santuario de Isla Damas y Isla Choros. Sebastián, todos queríamos que eso no se hiciera. Yo lo hice. Sí, el problema es que lo hiciste tú en lugar de dejar que la institución ahora funcionara. Que la institución haga su trabajo. Y eso genera un precedente para las futuras inversiones en un país serio que estuvo muy mal. Nunca hubo tanta inversión en Chile como durante nuestro gobierno. Así que las cifras desmienten lo que usted dice, Felipe. Muchas gracias a los dos. Señor Piñera, buenas noches. En su campaña anterior dijo que a los delincuentes se les acabó la fiesta. La encuesta de victimización de paz ciudadana indica que cuando usted llegó en 2010 estaban 34,2%. En 2014, cuando deja el gobierno, alcanzó el 43,5%. Subió 10 puntos. Es el más alto en 10 años. ¿Cómo lo explica? Matías, la verdad es que nunca vamos a poder derrotar del todo a la delincuencia. Esa frase no la he repetido porque no es algo lograble. Pero le quiero corregir la cifra. La encuesta que mide a nivel nacional, nacional, la victimización, que es el porcentaje de hogares que son víctimas de la delincuencia, se llama la encuesta ENUSC, que es la principal fuente de información. Y esa encuesta muestra que cuando llegamos la delincuencia estaba en 32% y bajó a 24%. Estoy hablando de la encuesta ENUSC. Usted me habla de la ENUSC que fue modificada en el 2011 y 2012 en su gobierno, por lo tanto, no es comparable. Y yo le pregunté por la encuesta ENUSC. No estoy equivocado, la tengo aquí, señor. La encuesta ENUSC. La que le estoy mencionando es de Paz Ciudadana, que no es del Frente Amplio. No, pero la que mide la delincuencia, Matías, a nivel nacional es la encuesta ENUSC. La de Paz Ciudadana es mala, no vale. No, yo no he dicho eso. Digo que la encuesta oficial que está en el INE, y usted la puede chequear, la encuesta ENUSC marca que la delincuencia cayó del 32 al 24. Casi un millón de chilenos dejaron de ser víctima de la delincuencia gracias al avance. Y hoy día, esa misma encuesta ENUSC muestra que la delincuencia está creciendo y fuera de control. Disculpe, señor Piñera, me está contestando por algo que yo no le he preguntado. Tenemos tres minutos que tenemos que compartir. ¿Qué opina sobre esta alza de 10 puntos, la más alta en 10 años, en la encuesta de Paz Ciudadana? La de ENUSC, ya hablamos, Paz Ciudadana. Mire, la única encuesta nacional y oficial que la hace el Estado es la encuesta ENUSC. Y esa encuesta muestra, Matías, puede decir gracias todas las veces que quiera. No, pero es que tengo tres minutos. Vamos a otro tema. ¿Qué le parece? Cayó ocho puntos y que hoy día está nuevamente subiendo y fuera de control. Los expertos mundiales indican que los factores más importantes del crecimiento económico son la productividad para garantizarla a largo plazo. No sé si usted sabe mejor que cualquiera de eso. Esta viene a la baja desde hace mucho tiempo. Pero el informe anual de Comisión Nacional de Productividad hace notar que la desaceleración de la productividad fue particularmente marcada en el quinquenio de 2010. 2015. Su gobierno cae en ese quinquenio. ¿Cómo lo explica? Mire, la productividad tiene que ser un motor que aporte y no un lastre que frene. Y por tanto la principal preocupación de nuestro gobierno fue precisamente aumentar la productividad. Tanto es así que el informe de Clápez de la Universidad Católica muestra que la productividad creció 0.6% promedio al año durante nuestro gobierno. Y por eso Chile, Matías, creció al 5,3% promedio. Por eso Chile creó un millón de empleos. Por eso los salarios crecieron en forma fuerte. Y por eso también logramos reducir el déficit fiscal. Sí, lo sabemos, señor Piñera. Estoy preguntando sobre este informe anual de la Comisión Nacional de Productividad que dice que viene a la baja, es cierto, pero este quinquenio fue particularmente bajo. ¿Cómo lo explica y cómo lo va a corregir? Hay muchas formas de medir la productividad. Pero la mejor forma de medir la productividad, Matías, es que cuando los países crecen, crean trabajo, mejoran los salarios, reducen la pobreza a la mitad, como ocurrió durante nuestro gobierno, es porque la productividad está aumentando, como lo dice el informe de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Clápez. ¿Es partidario de dar indulto a los presos terminales Punta Peuco? Definitivamente, yo creo que por razones humanitarias, todas las personas que están en la etapa final de sus vidas con enfermedades terminales, Alzheimer, que no saben dónde están, o con cánceres terminales, debiéramos conmutar la prisión en una cárcel por arresto domiciliario total para que mueran en paz y con dignidad junto a sus seres queridos. No porque yo compartan y aprueben ningún atropello en los derechos humanos porque no lo he hecho nunca en mi vida, sino por razones humanitarias. Y eso no es solamente para los presos de Punta Peuco, Matías, es para todos los presos chilenos que están al borde de la muerte, que mueran con dignidad. A mí me parece que es un derecho humano y yo voy a promover esa iniciativa. Muchas gracias, señor Pineda. Felipe Castro, buenas noches. Buenas noches. Solo para aclarar, usted critica ahora el llamado por teléfono del expresidente Sebastián Piñera por Barrancones. Usted era ministro en esa época de su mismo gobierno. ¿Usted dijo algo como ministro? Efectivamente, me tocó criticar obviamente dentro del gobierno una decisión que me parecía completamente dañina. Se lo dijo al presidente. Nunca me dijo nada. Nunca me dijo nada. No, usted no se lo dije, lo comenté en mi entorno, no tenía por qué comentárselo a él directamente. Tuvimos consejos de gabinete, no se generó la oportunidad, pero me pareció gravísimo y de hecho creo que todo el sector Chile Vamos piensa que fue un error gravísimo. Aclarado el punto, quiero preguntarle por definiciones políticas. De todos los partidos que apoyan a Sebastián Piñera, el PRI, la UDI, Renovación Nacional, ¿con quién se siente menos cómodo? ¿Con cuál está menos, con cuál tiene menos que ver? La verdad que los tres son bastante parecidos. Yo creo que hoy día el desafío de nosotros es abrir la cancha hacia un mundo que tal vez está huérfano, el mundo de Andrés Velasco, incluso algunos huérfanos de la concertación que están por lo tanto. Ya, pero ¿no se siente más cercano a Renovación Nacional donde usted pertenecía? Yo creo que son muy... Nunca pertenecía a Renovación Nacional, perdón. Bueno, al sector, ¿al sector uno podría asociarlo más a esa Renovación Nacional que a la UDI, por ejemplo, o no? Le estoy explicando que creo que hoy día hay una derecha tradicional que son estos tres partidos que se parecen bastante y estamos tratando de construir algo nuevo. Somos el único partido de centro derecha que se ha formado desde el retorno a la democracia, que tiene una mirada distinta, más amplia, más inclusiva, más liberal y por lo tanto nuestro desafío es justamente derribar el muro de Berlín entre Pinochet y Allende que todavía nos tiene a todos bastante cansados. Hablando de Pinochet, ¿qué significa para usted la figura de Jaime Guzmán? Fue un político que hizo un partido que tuvo mucho éxito, que creo que aportó en su minuto a Chile y que desgraciadamente fue asesinado cobardemente en democracia en nuestro país. ¿Y en términos políticos no le genera ninguna crítica después de haber sido el ideólogo de la constitución del 80, un fiel representante de la dictadura, dictadura que usted ha criticado? Yo creo que Jaime Guzmán luchó mucho dentro de la dictadura y obviamente en una situación muy compleja para proteger los derechos humanos y tiene una mirada conservadora que yo no comparto, es el padre de la UDI, partido en el cual yo no me siento cómodo pero respeto mucho su aporte al país. ¿Cuál es su principal diferencia con Sebastián Piñera? Concretamente, ¿qué le parece a su juicio que ha hecho mal el expresidente? Yo creo que el expresidente Sebastián Piñera tiene un énfasis muy marcado en lo económico, ofreció efectivamente un millón de empleos, se crearon un millón de empleos aunque en realidad lo crearon los emprendedores pero hicimos un gobierno que generó condiciones para que eso ocurriera, gobierno del cual me siento orgulloso solamente parte. Sin embargo, creo que nos faltó plantearle a Chile un sueño de justicia. Junto con el crecimiento económico necesitamos ponerle a Chile un nuevo desafío. Así como en su minuto fue el retorno a la democracia, así como en su minuto fue el crecimiento económico, hoy día el desafío es igualdad en los niños. Ese es el sueño que tenemos que ofrecerle a Chile y yo no he visto ni en Ossandón ni en Sebastián Piñera hoy día una propuesta de un sueño concreto para las nuevas generaciones. ¿Le sigue doliendo que Sebastián Piñera lo haya sacado del ministerio? Yo creo que fue un error, yo creo que fue un error que cometió, pero está en su derecho, yo era un funcionario y por lo tanto lo acepto y tiene todo el derecho como presidente electo. ¿Y volvería a ser ministro en un eventual gobierno de Sebastián Piñera? Yo voy a tratar de ganar la primaria y por lo tanto... Pongámoslo en el caso de que no la gana y la gana Sebastián Piñera. Puede que yo le ofrezca a Sebastián Piñera ser mi ministro. ¿Y si él le ofreciera a usted? Yo me voy a poner a disposición de Evópolis, el partido político al cual pertenezco y tomaremos la decisión después del próximo domingo que te insisto, espero ganar la elección y si eso no ocurre me pondré a disposición de este proyecto colectivo. Muchas gracias Felipe Castro. Gracias a usted. Manuel José Sandón, usted se reunió con agrupaciones de militares en retiro y también de carabineros en retiro, ¿no? Con muchas, muchas veces, más de 30. Bueno, pero ahora en el contexto de esta campaña, ¿usted comprometió con ellos beneficios carcelarios según salieron ellos diciendo en la prensa? ¿Es así? Mire, dos cosas, déjeme por favor decir dos comentarios muy cortos porque Felipe siempre cuando habla de populismo y todo eso es porque no le gusta lo que uno plantea y dice que yo no he planteado nunca ni un sueño para nadie, he trabajado 20 años en las poblaciones cuando él estaba en otros lados, así que no me vengan con eso. Y en el tema medioambiental quiero decirlo, pero va a tener tiempo, le pido que me dejes usar mis tres minutos porque va a tener tiempo en el segundo bloque para eso. No, sí, veo. Y en lo medioambiental en Chile no hay una monarquía presidencial, los presidentes no pueden decir, por lo tanto no pueden llamar por teléfono. Mira, ¿qué hice yo con ello? Yo estaba trabajando y lo primero que hice como parlamentario es presentar un proyecto de ley con Lili Pérez y con el senador Tuma y con el senador Navarro que después, desgraciadamente por algunas presiones que él tuvo, retiró su firma. Y este proyecto de ley... ¿Eso es para las personas mayores y enfermas de gravedad? No, señora. Mi proyecto de ley es el que yo les plantee a los militares en retiro. Mi proyecto de ley dice que nosotros permutaríamos la pena a cualquier enfermo terminal de cualquier cárcel de Chile sin edad porque puede haber un preso con 30 años con un cáncer terminal. Sí, también, pero le estoy hablando de beneficios carcelarios no para personas enfermas, estoy hablando de la salida dominical, por ejemplo, que hay hoy día a violadores, a los derechos humanos que gozan de ese beneficio y se lo pregunto porque eso es justamente lo que ellos están pidiendo y lo que dicen las normas internacionales es que tienen que haber reconocido el delito, mostrar arrepentimiento y haber cooperado con la justicia en el esclarecimiento de la verdad. ¿Usted considera que los redes de Punta Peuco cumplen esas condiciones como para darles beneficios? Sería un irresponsable si le digo eso. Eso tiene que ver con el juez que lo... Pero a mí me gustaría... No lo determina un juez, se determina en el mismo penal. No, lo determina gendarmería, el ministerio y a consulta al juez. Por lo tanto, el presidente de la República no tiene que ver con eso. Pero yo le quiero aclarar algo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es partir un proceso de reconciliación. Y en ese proceso de reconciliación hay personas como por ejemplo el padre Montes y la iglesia católica y la iglesia evangélica que han hecho un trabajo extraordinario. Y yo lo que creo es lo siguiente, que nadie puede ni parir en grillada ni morir en grillado. Por lo tanto, creo que la misericordia... Ninguno ha muerto en grillado, ha muerto en el hospital, ha muerto en el hospital. Hay tres personas que esperando su indulto han muerto durante este año y todos en el hospital. pero eso es una forma de decir. Sí, cuando estaba en las últimas lo pescaron y lo quedaron en el hospital. ¿Usted les hubiera dado el indulto si hubiera sido la presidenta Bachelet y se lo hubieran solicitado? Yo sí le habría permutado... Yo le habría permutado... Existe el indulto, esa es la figura, el indulto presidencial. A un moribundo no tengo ningún problema en dárselo. Incluso Álvaro Corbalán que lo ha pedido, tiene 65 años, es una figura emblemática en las violaciones a los derechos humanos, fue operativo del CNI. A Corbalán no se lo daría. Pero él ha argumentado que es igual de enfermo grave que el resto. ¿A él no se lo daría? Lo que pasa es que aquí, primero, él no tiene una enfermedad terminal, segundo, aquí hay grados. Y desgraciadamente, una de las cosas que nosotros hemos sido como país, no hemos sido o hemos tenido la madurez de verlo, es de que no es lo mismo un suboficial mandado que una persona como, por ejemplo, Manuel Contreras o el mismo Corbalán. Son casos distintos, pero creo que los derechos humanos son para todos. Hasta los violadores de derechos humanos tienen derechos. Muchas gracias, Manuel José Jómez. Felipe Cas, muy buenas noches. Buenas noches, María. Cuando le piden que nombre a cinco grandes chilenos dice Gabriela Mistral, el padre Hurtado, Felipe Berrío, Violeta Parra, Patricio Edwin, ¿no se le viene a la cabeza a nadie de su sector? Por supuesto, se me viene a la cabeza, por ejemplo, mi padre, a quien extraño mucho y perdí a los seis años. Desgraciadamente, me parece un poco autorreferente ponerlo en la franja. Del ámbito público, ¿no se le viene a nadie de su sector? Sí, hay varias personas que le tengo, obviamente, mucho respeto. ¿Me da uno de los nombres, por favor? Pero nombré a esos cinco que encuentro que han sido grandes chilenos y bastante transversales y por lo tanto, me pareció y estoy convencido que han hecho un aporte notable tanto en el plano social como en el plano cultural al país. Lo que pasa es que nombré a estas personas de marcada tendencia distinta a la suya, de partida mucho de Dios conservador, usted se dice liberal. Patricio Edwin es de marcada tendencia distinta a la mía. Sí, es un conservador, usted se dice un liberal, pero da lo mismo. Lo importante es que... Sí, pero un conservador. Muchos dicen que esto es otro disfraz de Felipe Kast, que es una manera de desmarcarse de su sector. ¿Qué responde a eso? Yo creo que son aquellos que viven en el pasado y que no se dan cuenta que hoy día Chile tiene que quebrar la lógica que nos tiene atrapados todavía en un Chile polarizado. ¿Por qué yo no puedo sentirme cercano a un Patricio Edwin? De hecho, agradezco a la familia que me invitó a poder dar unas palabras en el día de su fallecimiento. Entonces, yo honestamente creo que aquellos que dicen y que siguen atrapados en la lógica del sí y el no, que siguen atrapados en la lógica de Allende y Pinochet, de hecho veo al Frente Amplio en esa misma lógica, veo desgraciadamente muchas veces a la UDI en esa misma lógica, nosotros creemos que Chile esa etapa ya da su Perú y por eso creo que hoy día necesitamos un presidente que pueda quebrar esas fronteras y los dos candidatos que están al lado mío son políticos de la época de la transición que representan ese Chile dividido entre sí y no. Déjeme traerle Felipe Berrío a colación pero por otro tema, dice yo no juzgaría en el caso de aborto Felipe Berrío señor, los minutos espero que se recuperen por favor señor director, Felipe Berrío dice en caso de aborto yo no juzgaría jamás a alguien por optar por un caso u otro, no podemos no podemos obligar a alguien sin hacer héroe, usted condenaría a una mujer que fue violada y que quiere interrumpir su embarazo? De hecho no, y de hecho lo que propuse en el caso del aborto es una indicación que graciadamente no fue aprobada donde jamás una mujer vaya a presa, lo que se tipifica es el delito en el caso de los médicos que realizan efectivamente el aborto y he planteado que en ese caso chocan dos valores muy importantes para un liberal, la libertad de la madre y la libertad del hijo para quienes creemos que hay una vida es muy importante poner ese derecho del más indefenso primero en la fila como liberal supongo que también está a favor de legalizar las drogas como liberal estoy a favor de que efectivamente los adultos puedan hacer lo que quieran con su vida pero hoy día tenemos un grave problema ¿con cualquier droga Felipe? ¿liberalizar las drogas cualquier droga en Chile? creo que tenemos que avanzar hacia eso sin complejos pero al mismo tiempo creo que tenemos que preocuparnos del grave problema que tenemos hoy día que tenemos el consumo más alto de drogas entre nuestros jóvenes y de hecho ha aumentado con mucha fuerza en el último tiempo porque se ha generado la falsa percepción de que la droga en nuestros jóvenes no genera daño particularmente la marihuana y eso creo que es un flagelo muy importante ¿usted ha tenido experiencia con la marihuana? por lo tanto la propuesta la propuesta que estoy haciendo a Chile es que tengamos un sistema de licitaciones para que los recursos que podamos recoger de ahí lo podamos invertir en prevención y combatir con muchas fuerzas ¿usted ha tenido experiencia consumo de marihuana u otras drogas? he tenido experiencia ¿cómo ha sido? ha sido una experiencia personal hace ya 15 años ¿con marihuana o con qué drogas? consumo de marihuana simplemente ¿consumo habitual? ¿sigue consumiéndolo? no, simplemente fue en un encuentro con amigos perfecto en una ocasión yo quiero pedir los segunditos que interrumpió el señor Sandón si usted fuese presidente hubiese pedido era muy chico yo lo sé ¿hubiese pedido que trajeran de vuelta a Pinochet a Chile? no, yo creo que fue muy bueno que se pudiera juzgar a Pinochet en Londres no, terminó viniendo a Chile bueno, por lo mismo yo no habría pedido que viniera a Chile no habría pedido no, no habría pedido que viniera a Chile escuché mal muchas gracias señor Casas señor 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 José José Luis mire el senador Sandón dijo ley corrupta para referirse a la ley de pesca lo cierto es que la ley de pesca parece que no le gusta a nadie que no sea solamente los industriales y yo le pregunto a usted si no hay alguna autocrítica en cómo se ha dado esa ley además con las personas que se han visto involucrados en cohechos, sobornos en el caso de un senador que está desaforado y cuando a un parlamentario lo desaforan es porque hay indicios claros de que pudo haber habido delito aunque obviamente falta una sentencia final ¿es cierto que usted compró el año 2008 23 millones de dólares en Antar Chile que es controladora de corpesca? mire el año 2008 yo era un ciudadano privado y hacía inversiones en muchas empresas chilenas entre ellas empresas que son empresas madres como es el caso de Antar que tienen una participación en empresas pesqueras pero el año 2009 en abril del 2009 voluntariamente pero usted estaba consciente entonces el año 2008 de que tenía 23 millones de dólares en Antar Chile pero un segundo déjeme contestarle pero en abril del 2009 un año antes de ser presidente como usted lo debiera saber por supuesto yo entregué voluntariamente todas las inversiones en sociedades anónimas a un fideicomiso ciego y desde ese instante no tuve ninguna participación ni ningún conocimiento de que hacían cuatro instituciones financieras chilenas super vigiladas por la super de banco o la super de valores con esas inversiones y por tanto si el fideicomiso es ciego los que toman las decisiones son las empresas financieras no mi persona ¿Y Antar Chile estaba dentro de ese fideicomiso? el año 2008 sí pero el año 2009 y durante todo mi periodo presidencial yo no tenía ninguna forma de saberlo porque el fideicomiso era total y absolutamente encierro pero usted sabía que existían esas acciones después del 2009 pierde el control y que seguían a cargo de su empresa o no no, no podía saberlo no podía saberlo porque el mandato del fideicomiso tenía dos particularidades uno que no recibiera ninguna información de ninguna naturaleza y que las decisiones de inversión con toda la cartera de inversiones las hicieran cuatro instituciones financieras chilenas por lo mismo la ley de pesca ha estado en entredicho por este y otros factores sobre todo por la participación de Corpesca en la tramitación pero ¿no hay una forma de que usted piense que es corregible todo lo que se ha hecho? estamos hablando de altos niveles de concentración en la faena industrial José Luis en esos tiempos si no se ha aprobado una nueva ley de pesca volvía a la carrera olímpica que es el peor de todos los mundos pero si los técnicos dicen que en el sentido de por lo menos de sustentabilidad es muy buena la ley por eso ¿qué buscó la ley? pero vamos al fondo José Luis la ley buscó tres cosas primero que el recurso de la pesca en Chile no se agotara como se estaba agotando por una pesca irresponsable sino que fuera un recurso permanente segundo aumentar la participación de los pescadores artesanales a costa de los pescadores industriales ellos piden cinco millas y ustedes les dieron una le dimos una milla a los pescadores que tienen botes de menos de 12 metros de alora y cinco millas a los que tenían entre 12 y 18 ¿usted encuentra que es una buena ley? yo creo que la ley es una ley que permitió tres cosas evitar que la industria de pesca muriera en Chile mejorar la posición de los pescadores artesanales y en tercer lugar quitarle a los políticos la decisión de fijar las cuotas y entregárselo a instituciones y organismos técnicos ¿gratuitamente de perpetuidad a los industriales? una nueva perpetuidad esa 20 años de la concesión renovable pero usted transable pero José Luis usted parece que no está bien informado porque todo el aumento en las cuotas que se produzca cuando las pesquerías se recuperen van a ser licitadas y todos los chilenos van a poder participar de esa licitación y el producto de esa licitación va a ir en beneficio del Estado es decir de todos los chilenos nada de eso existía antes de la ley para cerrar Sebastián Piñar ¿usted cree entonces que es una buena ley? yo creo que es una ley perfectible por supuesto y de hecho en nuestro programa tenemos propuestas de perfeccionamiento pero una ley que permitió tres objetivos centrales sin lo cual tal vez hoy día no habría industria de la pesca en Chile ni habría pescadores ni artesanales ni industriales porque el recurso estaría agotado como ha ocurrido en muchos países del mundo muchas gracias señor Piñera Manuel José Osandón muy buenas noches después de esta campaña donde usted ha atacado constantemente al expresidente Sebastián Piñera ha dicho entre otras cosas que mientras usted mete las patas él mete las manos ha dicho que la diferencia entre usted y Sebastián Piñera es que usted puede caminar tranquilo por la calle yo le quiero preguntar si no teme terminar convertido en una especie de personaje desleal para su mismo sector una especie de Marco Enrique Sominami como fue en la carrera electoral cuando finalmente Eduardo Frey perdió frente a Sebastián Piñera mira Connie yo no sé si uno es leal con un sector o con los principios y valores que uno tiene el presidente acaba de hablar de la ley de pesca yo creo que José Luis tenía toda la razón la ley de pesca es una ley corrupta es una ley es una ley corrupta que se le entregó a siete familias a perpetuidad ¿y qué pruebas tiene para decir que es una ley corrupta? porque claramente ya la justicia ha determinado que ha habido cohecho que ha habido coimas y otra cosa no hay una sentencia en este caso no sí pero hay una cosa súper evidente pues seamos sí pero las acusaciones de ese tipo tienen que ir con pruebas sí sí sobre todo para alguien que aspira a ser presidente de la república ¿sabe qué pruebas tengo? este es el único país del mundo que siete familias son dueños de casi el 80% de la pesca del mar a perpetuidad y esa perpetuidad ¿sabe por qué? porque cada 20 años si cumplen automáticamente sin pagar un peso siguen con la pesca así que no me vengan a decir que eso yo lo que he hecho otra cosa ¿cuál es la acusación que le hace ahí al expresidente Sebastián Piñera? yo creo que él tiene que responder por su gobierno yo respondo por mis acciones y por la gente que depende de mí y cuando yo planteo de que la política ¿no es cierto? no puede mezclarse con los dineros cuando yo planteo ¿no es cierto? de que uno tiene que ser a ver la política para mí es simbólica entonces yo siempre cuando veo al presidente y lo escucho ¿no es cierto? él se rige a lo legal pero a mí hay ciertas cosas que son mucho más que eso yo le voy a dar un ejemplo personal yo fui alcalde de Puente Alto hicimos el plano regulador más grande de Chile mire legalmente yo podría haber comprado terreno pero era incorrecto eso es lo que yo critico y cuando digo eso en mi sector les molesta y dicen que es que este señor ataca yo no estoy atacando ¿y de qué está acusando usted cuando habla de que usted mete las patas pero otros meten las manos? ¿de qué está acusando al expresidente Sebastián Piñera concretamente? yo no estoy acusándolo de eso yo nunca he usado el nombre de eso estoy diciendo que en nuestro sector ¿y a quién se refiere cuando dice que se meten las manos? si a alguien le gusta el sombrero que se lo ponga y cuando dijo en el programa Vértigo que Canal 13 que la diferencia entre usted y el expresidente Sebastián Piñera era que usted podía caminar tranquilo por la calle ¿por qué él no puede hacer eso? no tengo idea pregúntele ¿por qué anda con 60 carabineros cuando va en la esquina yo voy solo no tengo problema? pregúntemelo porque la prepotencia de ignorancia y la capacidad de ser un mentiroso profesional en el señor Nassandón nos sorprende todos los días pero yo lo dejaré ahí que es en el barro señor Nassandón le quedan muy pocos días de candidato después van a poder dialogar en todo caso perdón pero él ocupó ciertos minutos míos porque me trata de ignorante y yo lo único que he dicho es que yo no tengo perdón yo fui por ejemplo gerente de una empresa agrícola él fue gerente del Banco Talca pero según un video que vi en la ciudad Mónica Madariaga él estuvo escondido porque fue declarado reo no lo declararon reo por lindo y estaba metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico eso es lo que yo digo a mí que diga lo mismo eso no es estar en el barro eso es reivindicar la política en Chile Chile la política chilena está podrida porque está secuestrada por el dinero muchas gracias señor Nassandón termina aquí esta primera parte de este debate presidencial de primaria 2017 de Chile Vamos vamos a hacer un breve alto ustedes pueden seguir comentando con el hashtag debate Chile Vamos y luego viene el momento en que los candidatos se preguntan entre ellos y van a tener tiempo también para debatir espérenos que ya volvemos y estamos de vuelta en este debate presidencial primarias 2017 Chile Vamos bueno esto se transmite simultáneamente en Televisión Nacional Mega Canal 13 Chilevisión y todas sus plataformas es decir CNN Canal 24 también y todas las plataformas de cada uno de los canales la siguiente parte del programa cada candidato podrá interactuar la idea es que se haga un diálogo entre ustedes que están participando de este debate cuál es el mecanismo se lo vamos a explicar en esta interlocución en esta interactuación de ustedes la mecánica es la siguiente cada candidato tendrá 30 segundos para hacerle una pregunta a uno de ellos está programado ¿cuál? 30 segundos quien a quien le hacen la pregunta tiene dos minutos para responder y hay dos minutos después para la interacción entre ellos quedó clarísimo entonces según nuestro rol a todo esto en cada uno de los segmentos va a ser solamente moderar este diálogo entre los dos candidatos el sorteo determinó que en primer lugar Felipe Kast le hace una pregunta a Sebastián Piñera adelante señor Kast gracias Matías Sebastián leí su programa y tenemos bastantes coincidencias en algunas materias económicas la reforma tributaria que nosotros planteamos en el mes de enero veo que su equipo recogió buena parte de esas inquietudes lo que me parece muy bien sin embargo uno de los problemas que tiene muchas veces la centro derecha es que se ve como un sector que muchas veces no tiene una agenda social muy contundente que no tiene reformas estructurales yo revisando su programa de gobierno le quiero preguntar ¿por qué no hay en su programa de gobierno una gran reforma estructural en lo social? ¿de qué diagnóstico usted tiene para poder pensar que no es necesario hacer un cambio estructural en la justicia de Chile? gracias señor Kast bueno por supuesto que un pilar de nuestro programa de gobierno es hacer de Chile un país más justo y más solidario quiero recordarle porque usted fue ministro Felipe que durante nuestro gobierno logramos crear un millón de empleos que fue el principal instrumento para luchar contra la pobreza el por natal de tres a seis meses y su cobertura en vez de una de cada tres a todas las mujeres trabajadoras chilenas proponer el salacuna universal para todas las mujeres trabajadoras chilenas aumentar la subvención escolar preferencial a la clase media y de la educación básica a la educación media y todo eso fue un tremendo salacuna universal no tenemos el proyecto de ley que dio presentado pero no tenemos porque este gobierno lo tiene congelado hace ya más de tres años y en consecuencia si hay un gobierno que se caracterizó por cumplir sus compromisos en materia social reducir la pobreza a la mitad crear un millón de empleos por natal de seis meses por su programa de gobierno usted quiere ser presidente de nuevo y en consecuencia cuál es su gran programa social estructural que va a cambiar la matriz de oportunidades ¿cuál es uno? uno grande uno es vamos a derrotar la pobreza dentro de los próximos ocho años para que en Chile todos tengan la seguridad de una vida digna pero eso no es un programa social por encima del nivel de la pobreza eso no es un programa social déjenme responderle y además porque no basta un piso garantizado vamos a crear oportunidades para que todos puedan desarrollar sus talentos eso es lo que la gente quiere seguridades de una vida tranquila y por eso el programa nuestro de clase media protegida apunta a proteger a nuestra clase media frente a los momentos difíciles de la vida la pérdida del empleo la enfermedad la educación de sus hijos y la longevidad con eso la clase media que es la inmensa mayoría de nuestro país con el programa clase media protegida va a ser una clase media que va a poder vivir en función de su esfuerzo y su mérito como lo ha hecho siempre pero sin los temores que tiene hoy día frente a los momentos difíciles de la vida repito la pérdida del empleo la enfermedad la longevidad y la educación de sus hijos eso significa un programa que la clase media necesita merece y la va a tener durante nuestro gobierno dos minutos para compartir Sebastián lo cierto es que una de las cosas que veo en su programa y por eso los números no me cuadran es que usted mantiene la gratuidad que ha hecho Michelle Bachelet y que yo le quiero preguntar primero si sabe cuánto vale lo que hoy día está implementándose en gratuidad por supuesto hoy día estamos gastando en gratuidad total del orden de los 3.500 millones de dólares y extender eso y extender eso al 100% si usted efectivamente quiere hacer un cambio estructural tiene que elegir cuál va a ser su apuesta si usted mantiene lo que está hoy día y no hace el programa que hemos hecho nosotros que es decir un sistema solidario podría efectivamente hacer un cambio paradigmático en la justicia en Chile poniendo a los niños primero en la fila que es un plan de acceso universal a todos los niños entre los primeros 6 años de su vida cosa que le insisto en su programa de gobierno no he visto un cambio en la matriz de oportunidades importantes déjeme responderle yo creo que usted no ha leído suficientemente lo leí con mucho cuidado entonces tiene que leerlo de nuevo por una razón muy simple yo creo que el 50% el 50% de los niños hoy día tiene gratuidad y nosotros vamos a mantener la gratuidad a ese 50% y a quienes califican para tenerla en el futuro ¿Usted no cree que es injusto que una persona que se trató por ejemplo porque sabe usted cuánto ¿sabe usted cuánto es el ingreso de las familias del 50% más pobre en nuestro país? son menos de 600 mil pesos y yo creo que esas familias que ganan 600 mil pesos necesitan y merecen una ayuda significativa del Estado para el resto de los estudiantes coincidimos y vamos a tener un mecanismo de becas y préstamos mucho más solidario y menos discriminatorio que el que tenga que vivir me parece que usted nos deja hablar Sebastián Piñera le invito a que ojalá escuche hoy día se nos están muriendo personas esperando una operación hoy día efectivamente las madres son discriminadas porque no tienen acceso a las cunas y a jardines infantiles efectivamente con el programa que nosotros proponemos ningún estudiante se queda fuera de la universidad por no tener recursos por lo tanto usted está confundiendo un error conceptual grave un ingeniero civil salió a la universidad católica aunque venga el 50% más vulnerable puede tener el día de mañana un ingreso de 3 millones de pesos y puede devolverle la mano al país por lo tanto el error conceptual que usted tiene es profundo y creo yo que ojalá lo corrija no me confundo y lo voy a decir con claridad usted quiere quitarle la gratuidad a familias que ganan 600 mil pesos o menos yo creo que eso es tremendamente yo quiero que esas personas puedan estudiar sin pagar y después le devuelva la mano al país nosotros vamos a mantener esa gratuidad y vamos a crear un sistema de becas y prestas y nuestra primera prioridad va a estar en la educación temprana la sala cuna el pol natal la educación preescolar por eso establecimos el kinder obligatorio con lo cual aumentamos a 13 años la educación obligatoria y por eso la pobreza durante nuestro gobierno se redujo a la mitad gracias a los emprendedores que generaron empleo gracias a los emprendedores y gracias a buenas políticas públicas de un gobierno del cual usted formó muy de acuerdo y me siento orgulloso de aquello pero usted puede decir que es una buena idea mantener la gratuidad si sabe que eso está impidiendo que lo hacemos en nuestro programa yo creo que es una muy buena idea seguimos adelante con este debate y ahora le toca al expresidente Sebastián Piñera preguntar a Manuel José dos andones el senador durante nuestro gobierno creamos 60 liceos bicentenarios de excelencia uno de ellos y creo que es el mejor está en su comuna de Puente Alto que se llama San Pedro de Puente Alto ¿por qué usted en su programa plantea que no va a continuar con el programa nuestro de ampliar de 60 a 300 los liceos bicentenarios de excelencia incluyendo en forma preferente a la educación técnico-profesional muy simple cuando se planteó la idea de los liceos de excelencia a mí no me parecía una buena idea como política pública general porque es una política absolutamente discriminatoria pero logré conversar con el ministro de la época el señor Joaquín Lavín y le planteé que no nos queríamos quedar fuera de eso porque iba a ser ya era un hecho era política de Estado y hicimos un tratamiento especial ¿y por qué uno de los mejores? ¿por qué? porque buscamos al 70% de nuestros niños vulnerables y yo creo que fue una buena experiencia conceptual en un minuto pero yo apuesto si soy presidente a que la ley de la edad sea lo más pareja posible y que ojalá no existan algunos liceos de excelencia y los otros se queden atrás desgraciadamente en Chile los que podemos pagar una matrícula tenemos herramientas inmensas en el caso de los que no pueden pagar se quedan atrás es cosa que veamos los puntajes de la PSU los puntajes de la PSU es impresionante por eso mismo que yo no entiendo cuando veo que usted en su programa cuando va a evaluar la meritocracia ¿no es cierto? sobre la base de la gratuidad va a cometer el mismo error porque está pensando siempre en los liceos de excelencia ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando un alumno compite de un liceo de excelencia que tiene las herramientas para gratuidad y con uno que viene de un liceo rural que no tiene las herramientas pero cumple con la gratuidad al año lógicamente que ese alumno va a ser medido no por la meritocracia sino por sus resultados y no tiene las mismas herramientas y eso para mí es una medida clasista y los liceos bicentenario son clasistas eso tuvieron un gran resultado pero yo lo que planteo como presidente de la república es una política pública de largo plazo para que todos los niños de Chile tengan las mismas zapatillas y no solo los liceos de excelencia mire los liceos de excelencia se crearon y fueron 60 liceos en todas las regiones de Chile ¿cuál fue el objetivo? que no solamente los estudiantes de Santiago podían recurrir al Instituto Nacional o al Carmela Carvajal y tener educación de calidad sino que lo tuvieran en todas las regiones de Chile como un primer paso ¿cuál es el segundo paso? pasar a 300 liceos de excelencia incluyendo la educación técnico profesional o sea ¿qué estamos haciendo? ¿y dónde quedan los otros presidentes? ¿perdón? ¿y el resto dónde quedan? pero un momento y después vamos a pasar de 300 a 3.000 y vamos a lograr que todos los alumnos de Chile tengan educación de calidad pero le digo una cosa los liceos de excelencia reciben la misma subvención que los demás liceos no hacen selección y reciben alumnos tan vulnerables como los demás liceos ¿dónde está la diferencia? yo quiero aclarar en un compromiso y por eso le quiero decir voy a interactuar a el presidente y por eso le quiero decir la última cosa presidente pero quiero aclararle algo porque usted acaba de cometer un error yo fui 20 años alcalde la gracia que tiene el liceo de excelencia para el éxito que tiene es nada menos que la selección el único liceo que tiene selección absoluta hasta con informe de los padres es de excelencia y por eso yo quiero aprovechar otra cosa usted dijo recién una cosa para mí muy grave me dice dijo que yo quería estar en el barro me dijo y eso me parece una falta de respeto yo le quiero decir a usted que parece que usted vive en el barro yo no quiero estar en el barro y otra cosa también quiero decirle usted me dijo que quedaban pocos días como candidato ¿no es cierto? y yo le digo a las personas que están en la casa ustedes van a decir cuántos días me quedan de candidato no el señor Piñera mire los liceos de excelencia seleccionan igual que todo el resto de los liceos y reciben la misma subvención su éxito se debe a un compromiso especial de los directores de los padres y apoderados con selección de los profesores y del compromiso de los alumnos si usted cree que lo mejor es no quitarle los patines como dijo el ministro Eiza Guirre no en lugar de ponerle patines primero a 300 y mañana a los 3.000 liceos de nuestro país está usted equivocado y respecto al barro mire señor Osandón los chilenos son muy inteligentes y a usted se le nota la cara con barro porque anda permanentemente con una cara de odio y de furia que no logra se acabó el tiempo ya van a tener otra oportunidad muchas gracias ahora es el turno del senador Manuel José Osandón de preguntarle al diputado Felipe Kast la tengo anotadita tiene 30 segundos que ya está va a ser muy corta circulando ¿de dónde? no la encuentro señor Kast no yo lo que quería preguntar yo quería preguntarle a Felipe lo siguiente Felipe tú conoces conociste muy bien Cuba ¿no es cierto? te casaste con una cubana tienes una bonita familia como hoy en la en la en la franja me acompaña aquí conmigo y te felicito te felicito por la familia pero me gustaría que me dijeras ¿qué le encuentras de bueno o qué le encuentras de bueno a Cuba aplicándolo a nuestra realidad? bueno José primero conocí un pueblo maravilloso un pueblo que me impactó al punto de que efectivamente es tal vez de las personas que más me han emocionado por su regalo a las personas la cercanía que tienen son capaces de la adversidad de tener una dictadura por más de 57 años seguir estando alegres seguir compartiendo y también aprendí algo que es muy importante de que la educación no es simplemente un proceso que se reduce a la matemática y el castellano la importancia de la danza la importancia de la cultura la importancia del deporte la importancia de que cada niño tenga un sueño para que efectivamente no ocurra como desgraciadamente ocurre en nuestro país de que al final por cargarle tanto la mano al Simpson en matemática y castellano muchos de nuestros jóvenes terminan en la droga por no tener un proyecto de vida nosotros las personas necesitamos afecto necesitamos trabajar en equipo en lo personal a mí me marcó mucho mi entrenador de básquetbol Néstor Gutiérrez el Gute entrenador de la Universidad de Chile con quien jugué básquetbol yo había perdido a mi padre y el deporte fue el lugar donde encontré una familia donde aprendí valores como la disciplina el esfuerzo que son valores fundamentales que Cuba tiene implementado en sus colegios yo creo que nosotros debiéramos aspirar que todos nuestros colegios Manuel José tengan también como parte de su disciplina poder tener deporte danza cultura música de hecho estamos trabajando junto a Luciano Gruscoque también hemos conversado con Roberto Bravo el gran músico que efectivamente tenemos que traer la cultura no puede ser que la centro derecha muchas veces abandona la cultura como uno de sus programas principales en mi programa de gobierno la cultura la música el arte la danza va a ser fundamental lo que pasa es lo siguiente bueno en el caso de la cultura el ministro Gruscoque fue ministro gran ministro pero no hizo ninguna de las cosas que yo te escuché de los ministros mejor evaluados te invito a que ojalá le consulte al mundo de la cultura acuérdate que yo era alcalde y traté de negociar algunos centros pero no importa porque necesito otra cosa es que no tengo negociación a veces uno hace las cosas por convicción desgraciadamente perdóname pero tengo un poco más de experiencia que tu y te digo que si hay negociaciones cuando uno trata más experiencia en que en administración pública yo tuve que pero si no te estoy atacando te estoy diciendo porque te estoy diciendo que si muchas veces se negocia fui ministro estuve a cargo de la reconstrucción por favor no seamos soberbios porque eso no ayuda si no se trata de ser soberbios no quiero pelear contigo tení 14 años más que yo que es la única diferencia te estoy diciendo te estoy diciendo que si se negocia porque yo lo negocié y lo conversé muchas veces con él así que así funciona el sistema pero quería decir otra cosa ¿qué negociaste con él? centros culturales si eso es lo que él hacía solamente centros culturales y no estoy diciendo si no lo estoy criticando no te vas tan sensible estás como los cubanos muy sensible ¿cuáles de esas cosas implementarías? es que en buena hora porque tú planteaste como si Cuba fuera una maravilla porque yo estuve allá preguntaste una cosa que estaba valiosa te faltó una parte que es la que me gustaría que me aclararas porque yo le tengo mucho cariño a Cuba ¿por qué? porque había un niño en Ponte Alto que se llama Boder que tiene hoy día 14 años y que gracias a que Fidel Castro personalmente me consiguió una operación que en Chile no la sabían hacer y hoy día el día normalmente así que tengo mucho agradecimiento pero yo no negocié con Fidel Castro porque creo que es un dictador inaceptable desde mi mujer a millones de cubanos yo no negocié con Fidel Castro lo único que se dice es que me operara un niño que está feliz en su casa hoy día viendo este debate pero te quiero decir la libertad me habría encantado que también criticara a Fidel Castro y no solamente la libertad por supuesto yo no comparto absolutamente nada lo que pasa es que después de haberte escuchado a ti tú todo lo que dijiste no hablaste nunca de la libertad de esos niños porque esos niños van a todas estas escuelas que tú encontraste maravillosas pero no tienen libertad si no pueden salir ni siquiera de su país Manuel José eso es lo que te quiero preguntar ¿cómo arreglas eso? te quiero informar de que si hay alguien que ha luchado en contra de la dictadura cubana soy yo de hecho hoy día probablemente y desgraciadamente no puedo ir a la isla al igual como Mariana Elwin porque he apoyado a las damas de blanco estuve caminando con ellas y de hecho sufrí una agresión por parte del gobierno cubano mientras caminaba con ellas y por lo tanto en materia de derechos humanos tanto en Chile como en el extranjero no tengo dos opiniones estamos en el tiempo corresponde a continuación que Felipe Kass pregunte a Manuel José Sandón Manuel José me leí tu programa y de hecho a pesar que tú has dicho que no tienes programa no sé si tal vez yo no he dicho eso bueno estás muy agresivo hoy día parece que tu señora te trató mal hoy día no, me ha tratado maravillosamente de hecho me ha acompañado está feliz conmigo no se nota lo que ha hecho su señora hoy día he invitado a la tuya para que te acompañara también yo por lo menos me acompaño hoy día leí tu programa y me pasa lo siguiente de que te quiero preguntar a ti en tu programa tú planteas que efectivamente quieres avanzar en una serie de materias te quiero preguntar ¿cuánto cuesta tu programa de gobierno? ¿cuánto cuesta? voy a llamar por Dios esto es muy divertido no te pregunto no, no es que sabes lo que pasa es que esto aclara leí tu programa de gobierno sí, sí, lo voy a decir mira, te voy a decir la fecha te voy a decir la cifra exacta 4.344.500 millones coma 5 dólares ese es el valor tú podrás comprobarlo te quiero decir te quiero decir que estás equivocado no, no yo le digo yo le hago calculado segunda pregunta no, pero te quiero decir aquí la pregunta la estoy haciendo yo acuérdame la está haciendo el C ¿cuánto tú que apruebas al igual que yo todos los años el presupuesto de la nación ¿cuánto es el gasto público que aprobamos cada año? ¿cuánto es? el gasto público el presupuesto total son como 200 y tantos 200 y tantos mil millones sí, son casi 100 mil millones pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa que es bien importante porque veo, espérame ahora contesto yo ahora contesto yo déjame decirte no, no, no puedo contestar ¿cuándo me toca? pero déjame no porque la señora lo rete voy a ser yo el culpable no me han retado y tal vez a ti te retaron no, a mí no me retaron entonces aquí inventáis cosas déjame seguir preguntándote en tu programa de gobierno y porque yo te he dicho de que una de las cosas es que le hace mal a la política del populismo ¿verdad? lo que pasa es que me hace una pregunta y se va a tomar los 3 minutos y no le puedo contestar no me han dejado preguntar ¿cómo que no me han dejado preguntar? te quiero decir que tu programa de gobierno tu programa de gobierno Manuel José significa un aumento yo tomo lo que tú dices de gratuidad de salud de pensiones de educación inicial de 10 mil millones de dólares entonces yo te quiero preguntar a ti ¿qué vas a cortar? porque además en la página 19 dices que quieres llegar a un equilibrio fiscal eso significa que vas a tener que reducir 10 mil millones de dólares para llegar a ese equilibrio fiscal página 19 de tu programa de gobierno cuéntame ¿qué programas sociales vas a cortar para llegar a ese equilibrio fiscal? miren una de las cosas que es importante cuando venía hacia acá escuché en la radio ¿no es cierto? ¿vas a responder o no? déjame responder yo voy a responder lo que quiera no conté una historia distinta si voy a contar una historia distinta voy a contar una historia distinta porque hay un señor ¿qué programas sociales vas a cortar? diputado démele su tiempo al senador para que responda responda por favor lo que pasa es que yo no quiero yo la verdad debo reconocer que fui respetuoso irrespetuoso y mal educado y lo traté de ministro Penca y te pido disculpas públicas pero desgraciadamente no quiero comprobar que tenía razón en lo que estaba diciendo a pesar de que fui mal educado cuando venía en la radio yo escuché a un señor que nos ha tratado a los dos al presidente y a mí varias veces bien agresivamente y demagógicamente ¿no es cierto? que somos populistas etcétera decir que él venía y que no criticaba a nadie pero solo daba ideas y lo único que ha hecho es buscar buscar una trampa en 345 medidas a ver si nos puedes pillar a algunos de los dos te quiero decir lo siguiente te quiero decir lo siguiente que cuando uno quiere ser presidente tiene que saber quién va primero en la fila yo tengo un programa de gobierno que está financiado y que tiene que invertir 1200 millones de dólares en el plan los niños primero en la fila te quiero preguntar a ti ¿cómo tú logras? yo lo tengo clarito ¿equilibrio fiscal? ¿y qué programas sociales vas a cortar? yo lo tengo clarito ¿sabes qué? lo tengo tan claro que te lo voy a demostrar empíricamente eso vamos yo fui 20 años alcalde y cada vez que fui por favor cada vez que fui candidato la gente que es la que me evalúa subía mi votación este señor fue un año o dos años ministro y pregúntale al señor Piñera por qué lo sacaron así que por favor por algo lo sacaron así que no lo sacaron por bueno a nadie sacan por bueno entonces yo quiero decir lo siguiente ¿me puede responder la pregunta? no me voy a metar para las pillerías yo lo que voy a hacer es lo siguiente es que uno no puede no es que tú haces que tú descalificas de entrada lo primero que dice este señor es que yo no tengo programa yo tengo un programa que tiene 345 medidas dije que tenías pero fueron no dijiste que tú has dicho que no tengo programa que tengo bases yo soy responsable yo leí tu programa y se la pega yo soy responsable no corresponde como corresponde si tú preocupas de tu programa si tú estás jugando al segundo lugar quieres ser senador reconocele a Chile que nunca he sido candidato a la presidencia déjame descalificar por favor no no porque tú descalifica yo hago la pega para poder hacerte una pregunta seria es súper fácil señores periodistas ser candidato a senador lo que me queda claro es que lo que me queda claro es que parece que de la república y él es candidato a ser senador 10 segundos para terminar este blog bueno José te insisto no quería descalificarte simplemente no descalifica pero déjame hablar simplemente te quería hacer una pregunta de que uno para poder ser presidente tiene que elegir no puede ser como la canción de los prisioneros nunca quedas mal con nadie entonces tú prometes cosas que no dan entonces te pido un poquito más de seriedad porque cuando uno se pone a prometer gratuidad universal y después dice en la página 19 se nota que te fue mal en la reconstrucción por eso que en dichato por eso que en dichato en Chile vamos perdido y tú fuiste el creador de dichato hazte cargo de tu programa de gobierno y léelo por lo menos me hago cargo fuiste un fracaso en eso trataste de ser candidato a senador trataste de ser candidato y no fuiste capaz primero relajate no es que no me relajo estoy un poquito alterado pero por supuesto que estoy alterado si estamos en el programa de televisión relajate estamos conversando entonces te invito a que te relajes y que respondas las preguntas yo quiero decirle a los canales de televisión que cuando hagan debate háganlo con los candidatos presidenciales no los que dicen públicamente que quieren salir segundo jamás he dicho y te voy a ganar el domingo tranquilito vamos a salir primero así que estén tranquilos bueno ya están más que votados los dos minutos de debate muchas gracias muchas gracias va a tener más tiempo senador espero que haya algún break para que la señora le dé un cariquito senador le toca a usted ahora preguntarle pero a Sebastián Piña no estoy alterado no estoy alterado muchachos no estoy alterado ser presidente hay que tener calma si si diputado es turno si es turno usted ha sido un gran administrador lo sacaron a los pocos meses tremendo administrador le fue muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien orgulloso me pega por eso que nos fue muy bien ganamos todas las elecciones está corriendo el tiempo si estoy buscando a ver aquí estamos oye mucha madre señor presidente cuando yo sea presidente voy a tener que nombrar un ministro de obras públicas pero en esta imaginación tengo solo dos candidatos uno se llama Juan González Juan González es un hombre egresado de INACAP tiene amplia experiencia en obras públicas sin pitutos honrado y es de una intachable trayectoria ese es mi primer candidato y tengo a Marcelo Pérez que es un tipo joven exitoso ingeniero civil doctorado en una universidad extranjera ejecutivo de una gran empresa constructora pero ha sido imputado y ha estado metido en muchos confisos de intereses ¿cuál de estos dos usted me recomienda que yo nombre como ministro de obras públicas? senador Sandón lo primero es que el ministerio de obras públicas se va a embarcar en nuestro gobierno en un proyecto de inversiones públicas por 15 mil millones de dólares que incluye cambiar el transantiago pero yo le estoy pidiendo un consejo presidente el consejo que le voy a dar a usted senador Sandón es que elija una persona que tenga experiencia propiedad capacidad y compromiso con el servicio público usted si es presidente va a tener que tomar esa decisión yo no conozco a ninguna de las dos personas que usted me mencionó así que mal podría aconsejarlo pero si le puedo decir una cosa es muy importante elegir buenos ministros y Luciano Cruzcoque fue un gran ministro de cultura ¿qué es más importante para usted la prohibidad en estos casos que yo le doy que son hipotéticos o las credenciales? por favor es que yo quiero saber cuando sea presidente porque usted tiene mucha experiencia bueno la experiencia sin duda que es importante en esto porque cuando uno pasó por la moneda no solamente aprendió sino que también se preparó mejor para ser presidente pero yo creo que la prohibidad es absolutamente esencial y eso fue una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno ahora que hay problemas de prohibidad en Chile por supuesto lo hay en las fuerzas armadas en carabineros en el fútbol en la iglesia en todas partes lo importante es la actitud con que uno lucha sin cuartel contra esa falta de la prohibidad pero usted no hace una mea un mea culpa que usted tenga de su gobierno que yo creo que en la historia de Chile no ha existido que después de un gobierno hayan ministros subsecretarios funcionarios imputados formalizados y acusados por corrupción ¿no cree usted que eso fue algo que falló en su gobierno? le insisto que ninguna de esas personas está condenada y usted que quiere ser presidente debe comprender que existe la presunción de inocencia que es un derecho que todos tenemos y usted también pero si le puedo decir que la prohibidad es esencial y la mejor forma de garantizar la prohibidad es con la transparencia que todo lo que se hace con los recursos públicos que financian todos los chilenos se haga con conocimiento de todos los chilenos y que todo lo hacen los políticos que son elegidos con los votos de todos los chilenos sea conocido por todos los chilenos ese es el principio básico de transparencia que nosotros impulsamos en la ley de prohibidad durante nuestro gobierno o sea usted rechazaría si hubiera sabido que las empresas reguladas por el estado le daban plata a su campaña ninguna empresa regulada por el estado dio plata a mi campaña y eso está tan claro que ninguna persona y yo personalmente nunca he sido ni siquiera llamado a declarar ni a formalizar por esos hechos a mi me extraña porque yo me acabo de topar con un señor aquí que trabaja en televisión nacional que le pagaron un bono de sobre 100 millones de pesos con una factura una factura de una empresa suya y él trabajaba para chilevisión pero bueno yo sé que a veces uno tiene mala memoria como usted a lo mejor puede tener mala memoria con recibir aporte de familiares suyos que están involucrados en uno de los fraudes tributarios más grandes de nuestro país yo no los culpo ni los acuso porque yo creo en la presunción pero tengo una diferencia con usted de que la sociedad que aportó no está investigada y fue público no fue fulera fue público Cervel revise mi declaración mi tío Gabriel me dio 20 millones de pesos de una sociedad no de fondos reservados de fondos abiertos con todos sus impuestos pagados me parece un absurdo ¿no es cierto? poder comparar porque además también me topé con otro ejecutivo que no me acuerdo el nombre que es un nombre extraño que también recibió un bono de agua andina que es raro bueno pero así es la vida mala memoria y siempre desgraciadamente en la política chilena y por eso la gente este 2 de julio va a tener que ver si le cree a Piñera o a mí muchas gracias senador ahora es el turno de Sebastián Piñera preguntándole a Felipe Kast Felipe Sebastián usted fue ministro de desarrollo social en su franca visto que usted inventó el programa el ingreso ético familiar quiero recordarle que ese programa estaba en nuestro programa de gobierno mucho antes que usted fuera ministro a usted le tocó implementarlo y yo creo que fue un buen ministro como se lo he dicho personalmente y también se lo digo ahora en público mi pregunta es nosotros tenemos en nuestro programa que usted ha leído un proyecto para que el ingreso ético familiar junto con la creación de empleos para todos los chilenos que quieran trabajar y educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes más el fortalecimiento de la familia permitan derrotar la pobreza y crear un país con igualdad de oportunidades con una cancha más pareja ¿qué agregaría usted a ese programa de ingreso ético familiar 2.0 que tenemos en nuestro programa de gobierno y además tenemos un programa de clase media protegida porque también nuestra clase media necesita ayuda porque la necesita y además la merece ¿cómo mejoraría usted el proyecto de clase media protegida que está en nuestro programa? Bueno, primero efectivamente el ingreso ético familiar es un gran programa que tiene la virtud de que en lugar de ser un programa asistencialista de bonos es un programa que promueve el emprendimiento promueve el empleo y tiene justamente esa búsqueda de no ser un programa que genere finalmente un círculo vicioso sino que pueda salir de la pobreza en forma sustentable ahora ¿qué es lo que nos falta en ese programa? y por eso es tan importante lo que le planteabas un rato atrás de poder poner a los niños primero en la fila la única forma que tenemos de derrotar la injusticia en Chile es combatir la desigualdad injusta que existe en Chile ¿y cuál es la desigualdad injusta? la desigualdad de dos niños uno que nace en los espejos y otro que nace en Vitacura y que solamente por nacer a 18 kilómetros de distancia sus talentos sus sueños se ven truncados por el entorno en el cual viven y por eso en mi programa de gobierno propongo fusionar el ministerio de vivienda con el ministerio de desarrollo social para que efectivamente adicionalmente a los aportes que hacemos a las familias podamos tener la seguridad de que ningún niño se nos quede atrás combatir los narcos y los barrios que se transformen finalmente en ese lugar de una cancha pareja no como hoy día donde en la Vitacura hay una injusticia tremenda tienen las familias con más ingresos y es la comuna que recibe más ingresos como sector público lo que al final hace es amplificar las desigualdades en vez de combatir Felipe en nuestro gobierno los niños estuvieron en el primer lugar de la fila por eso se amplió el post natal de 3 a 6 meses y la cobertura a todas las mujeres de Chile por eso se estableció el kinder como educación obligatoria ampliando a 13 años la educación obligatoria por eso ampliamos sustancialmente la calidad y la cobertura a la educación preescolar por eso aumentamos la subvención escolar preferencial desde los más vulnerables a la clase media y desde la educación básica a la educación media y por tanto yo le quiero preguntar a usted ¿cómo haría usted para lograr que todos estos logros permitan lo que es el verdadero compromiso de la sociedad chilena que es derrotar la pobreza y crear una sociedad con verdadera igualdad de oportunidades? Sebastián primero derrotar la pobreza lo compartimos efectivamente me siento muy contento de haber sido parte de Ministro de Desarrollo Social en un gobierno que redujo la pobreza la mitad sin embargo creo que hoy día tenemos que ser más ambiciosos y cuando nos marchaban 200.000 estudiantes la Confech y la Confech pedía a Chile que desgraciadamente Michelle Bachelet aceptó esta gratuidad en la educación superior nos faltó la convicción de ofrecerle a Chile otro sueño porque no bastaba simplemente con aumentar un poco las becas necesitábamos plantearle una reforma estructural tanto o más ambiciosa que la gratuidad para poder efectivamente desde nuestras ideas desde la idea de la libertad ese sueño a futuro y ese sueño es lo que hoy día le planteo y por eso estoy en desacuerdo con su idea de mantener la gratuidad de Bachelet porque atenta contra nuestros principios nuestros principios dicen que para poder tener una sociedad justa tenemos que tener igualdad en los niños eso cuesta 1200 millones de dólares que es precisamente lo que hoy día está costando la gratuidad de Michelle Bachelet en los primeros 50% por eso el desafío es aquí ir más lejos la pobreza seguir derrotándola y eso está muy bien y yo lo comparto y lo valoro sin embargo hoy día para que la centro derecha pueda enfrentarte a este Chile nuevo al frente amplio con convicción con mirada de futuro necesitamos ofrecerle a Chile un nuevo sueño y una reforma estructural y eso se llama el plan los niños primero lo tenemos cuantificado y garantiza dos cosas acceso igualdad a los niños pero además que las mujeres no sean discriminadas que hoy día lo son en el mundo laboral porque muchas veces no pueden trabajar Felipe en nuestro proyecto vamos a cambiar la naturaleza y el nombre del Ministerio de Desarrollo Social se va a llamar Ministerio de la Familia y Desarrollo Social porque queremos que todas las intervenciones en favor de los grupos vulnerables los niños los jóvenes los adolescentes los discapacitados la tercera edad los enfermos se hagan la medida de lo posible a través de la familia un solo ejemplo yo creo que es mucho mejor que darle un bono para que un anciano vaya a un asilo de anciano es entregarle ese mismo bono a la familia para que lo acoja lo quiera y lo reciba en su seno porque lo que más quiere un adulto mayor es cosechar lo que sembró en su vida y lo que más siembra un adulto mayor son sus hijos y sus nietos queremos acercar a los adultos mayores a los hijos y a sus nietos porque tienen mucho que enseñarnos y los niños mucho que aprender se agotó el tiempo se nos agotó el tiempo gracias Felipe gracias Sebastián Piñera la respuesta de los niños primero porque es la verdadera revolución en la justicia en Chile terminan así los seis diálogos entre los candidatos vamos a hacer un alto y regresamos con la parte final de este debate presidencial primarias 2017 de Chile Vamos ya volvemos bueno estamos de vuelta en esta última parte del debate presidencial primaria 2017 2017 de Chile Vamos este domingo el domingo que viene no solo Chile va a ser campeón de la Copa Confederaciones ojalá sino además son las primarias que nos convocan en Chile quienes pueden participar lo pueden hacer todos los independientes y también los militantes de los partidos políticos que están en esta primaria es decir los inscritos en alguno de los partidos de Chile Vamos o en alguno de los partidos de el Frente Amplio recordemos que es en conjunto o sea es el mismo día todo los independientes recibirán un voto con todos los candidatos ustedes tres más los del Frente Amplio y tienen que elegir una opción si eligen más de una opción el voto se anulará los militantes de algún partido recibirán naturalmente una papeleta solo con las opciones de su partido político esta parte final la que resta en el debate presidencial primaria 2017 tiene que ver con que cada candidato tendrá un minuto libre para cerrar su participación es el turno del senador Manuel José Sondón Parto un presidente no es un gerente un presidente es un líder que debe tener sentido común y un objetivo claro para el país un presidente se debe ganar el respeto de sus ciudadanos por sus valores por sus principios y porque sabe escuchar porque sabe respetar sabe construir equipos y se atreve a hacer los cambios que Chile necesita yo soy franco y directo digo las cosas tal como son no miento trabajaré duramente para cumplir mis promesas aunque no les ofrezco milagros Chile necesita volver a crecer pero para todos no para unos pocos no sacamos nada con volver a lo mismo de antes separemos la política de los negocios quiero un Chile donde el respeto los valores y la seguridad sean nuestro norte por eso humildemente yo les pido si yo me atrevo atrévanse ustedes y voten por mi el próximo domingo muchas gracias Manuel José Sandón es el turno de Sebastián Piñera con su minuto yo venía con la esperanza de un debate de futuro y de unidad desgraciadamente no fue así a pesar de todos los problemas que vive la familia chilena yo tengo fe en Chile confianza en mis compatriotas y esperanza en el futuro por eso tenemos un buen programa de gobierno buenos equipos y la firme voluntad de enfrentar las grandes prioridades de los chilenos combatir la delincuencia con toda la fuerza del mundo mejorar la calidad de la educación para todos nuestros jóvenes enfrentar la grave crisis de la salud hacer un trato distinto con nuestros adultos mayores y mejorar sustancialmente las pensiones y por supuesto lograr que Chile vuelva a crecer y a crear empleos y a mejorar los salarios este domingo tenemos elecciones los candidatos especialmente los populistas prometen cualquier cosa en nuestro caso distinto yo fui presidente y cumplimos y aprendimos en la moneda por eso quiero pedirle a todos mis compatriotas que voten este domingo vote por usted vote por su familia vote por el futuro que Dios bendiga a todos y arriba a los corazones porque vienen tiempos mejores muchas gracias señor Piñera Felipe Cast yo quisiera aprovechar este momento para dar las gracias gracias a los miles de voluntarios que se han sumado y que han conocido nuestro sueño para Chile en estas últimas semanas muchos no nos conocían muchos tal vez hace pocas semanas atrás pensaban que la política estaba condenada a más de lo mismo a políticos que llevan mucho tiempo hoy día les quiero presentar este sueño un sueño que así como en su minuto fue el retorno a la democracia un sueño que así como en su minuto fue volver a crecer y derrotar la pobreza que ese sueño hoy día sea la igualdad en nuestros niños que volvamos a unirnos Osandón piensa que el problema de Chile es Sebastián Piñera Sebastián Piñera plantea una propuesta de sacar a la nueva mayoría yo creo que el verdadero desafío es construir un gobierno de unidad nacional y esa unidad nacional tiene un norte que es un sueño que si logramos igualdad a nuestros niños vamos a lograr finalmente ponerlos primero en la fila y que no sea el que más marche el que se lleve todos los recursos para la casa los invisibles tienen también que tener su lugar bueno y con esta intervención estamos poniendo punto final al debate presidencial primarias 2017 de Chile Vamos en nombre de Televisión Nacional y Canal 24 Horas Mega Televisión y CNN Chile y Canal 13 queremos agradecer su sintonía y también agradecer a los tres candidatos por haber estado aquí con nosotros esta noche y a ustedes en su casa muchas gracias por habernos acompañado y que tengan buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.